Hola amigo que tal Bienvenidos a el canal del venezolano troque Como esta la cosa mi gente Oye estaba desaparecido un poquito Pero es que la verdad chico no tenia ánimo Así como de tenia ningún tipo de humor No tenia humor de hacer chistes Ni nada porque coño pana La vaina en Venezuela esta demasiado fea Ha muerto tanta gente ahorita Con esta situación Que una vez se le quita el ánimo De hacer un video Ni de contar chistes Pero ya volvimos Ya volvimos aquí otra vez Esperemos que las cosas sigan Sigan mejorando cada día Como era de esperarse Este Lo de Estados Unidos esta respondiendo Como lo que es El principal país De todo el continente americano Pero bueno vamos a seguir echando los cuentos Los cuentos de ultratumba Mi hermano me acaba de pasar Bueno no me acaba de pasar Paso eso hace rato Pero yo les voy a contar la anécdota Porque ustedes vean como es la cuestión Y así también saben un poquito más De como es el trabajo acá en la arena La arena aquí es un trabajo Tú sabes sumamente complicadito a veces Yo les comento a usted que yo me vine a trabajar con una compañía Que se encarga de De trasladar arena pero con un sistema diferente a las cajas Trabaja con un sistema de batea Que aquí le dicen belly dump Para lanzar arena en los pozos petroleros Es todo un sistema diferente La cuestión es Tú llegas al sitio Ni siquiera te tienes que bajar del camión para hacer nada Tú llegaste al sitio Ellos meten una cinta por debajo del camión Abre una compartica que trae la batea Ahí va botando la arena y la arena van subiendo Ellos lo van subiendo con una maquinaria para los hilos Eso es lo que la van a utilizar para hacer el fracking Bueno entonces el sistema es bastante Bastante cómodo Tú no te vas del camión a hacer nada Ok Así que pues está más activo a la hora De que suene el pitico Y para salir corriendo Pero la cuestión es que Es un sistema diferente Claro está Que el sistema tiene sus cositas Pues aquí todo tiene sus cositas Uno dice coño esto aquí es perfecto Pero no aquí todo tiene sus cositas Y las cositas de este sistema Es que a veces tardan muchísimo para descargarte ¿Se acuerdan que con las cajas tenía problemas? Porque a veces tardaba muchísimo Para mandarte una carga Bueno aquí tardan muchísimo A veces para descargarte A veces tú llegas al pozo Y hay una fila de camiones Como de 15 10 camiones Y para que te descarguen Pueden pasar hasta 15 20 horas Entonces tú duras 15 o 20 horas Con una sola carga Y hasta que no la descarga no la termina Entonces tienen que ver Tienen que ver ustedes Que es lo que mejor les conviene Yo he hecho acá aproximadamente Se hace casi lo mismo Es que yo creo que el sistema está diseñado Para que el chofer no haga plata El sistema lo diseñaron Para que el chofer no haga plata Para que el chofer pele bola Porque así es la cosa La diferencia es que en un lado trabajan más En otro lado trabajan menos Pero desde mi punto de vista Yo pienso que Uno no está aquí para estar viendo Tanta cantidad de trabajo Le tiene que hacer uno para ganar dinero No está aquí para ganar el dinero Sin importar la cantidad de trabajo Que haya que hacer Por lo menos ese es mi caso Pero me doy cuenta Que estoy las mismas 24 horas Metido dentro del camión Y produzco casi la misma cantidad Que produciría manejando en carretera Por lo que tanto Ustedes tienen que pesar O sea de repente A alguien que no le guste manejar mucho Este trabajo está excelente Bueno va a manejar casi Va a manejar nunca la carga Va al pozo Y va a esperar 20 horas Para que lo descarguen Que la realidad Entonces eso de que Ese embuste Que no que tú sabes A menos que vengas por temporadas Que te digo Hay una temporada Como decirte Te vengas en noviembre Y te vayas en enero Porque tú sabes que en diciembre No hay camioneros aquí Y tú vas a ser real Pero eso nada más Una vez al año Son esto del año Entonces No les recomiendo que lo hagan Para aquellos que están pensando En irse para acá Para la arena Como hongero peregros Le voy a decir algo No me vuelvan loco Mi pan o yo No se meta aquí en la sopa Sin conocer primero la verdura Le voy a decir por qué El problema de venirse para acá Como donero peregros Es que tú te tienes que licear Con una compañía Para que tú puedas agarrar carga Porque si no Tú no vas A ti no te va a contratar Directamente a Jaliburton Ni te va a contratar Directamente Estas compañías grandes Tú vas a trabajar Mediante una compañía Que ya tenga un contrato Con una de estas Petrolera Entonces qué pasa El detalle está Es que la compañía Que te contrata a ti Ya tiene camiones Tiene choferes Entonces cuando tú sacas El cálculo Te dicen a ti Que tú puedes hacer Un promedio De tantos miles A la semana No tú haces Tres cargas diarias Y estamos hablando De que son más de 12 mil dólares A la semana De lo cual Le das nada más El 20% A la compañía Y tú te quedas Con el 80% Imagínate tú lo que te quitan Te dicen Me quedan como 8 mil dólares Me le quito el dice Me quedan como 6 mil dólares Nada Eso está bien Eso está nené Papá Me voy para allá Eso está bonito En teoría Pero la realidad Es que cuando llegas acá La verdad Es otra No es lo que tú crees Papá Te explica por qué A duras penas Vas a poder llegar Semanal Como don Ero Pereiro A duras penas Vas a poder llegar A los 3 mil 500 Y cuando tengas mucha suerte A los 4 mil Y eso es Teniendo una disponibilidad De 24 horas Al día Si tú te riges Por la legalidad Por lo que te indica El libro Electrónico Y el Dioti Tú no vas a poder hacer Más de una carga Dos cargas al día Porque no te van A dar los tiempos Entonces para tú Poder llegar a hacer Más de dos cargas al día Cuando tienes suerte Muchas veces Hasta para hacer Dos cargas al día Debes trabajar Más de 15 horas al día Y nadie puede manejar Más de 15 horas al día Según lo legal Así que Esas personas Que llegan acá Tienen que Tienen que Enfocarse En que van a trabajar 24 horas al día Ahora Si tú sacas cálculo Como donero perero Trabajar 24 horas al día Para hacer 4 mil dólares A la semana Eso no es nada Porque no es nada Porque Estás invirtiendo un dinero Estás invirtiendo tu tiempo Y estás perdiendo tiempo De calidad con tu familia La gente dice Oye mira Pero 4 mil dólares A la semana Son aproximadamente 16 mil dólares Al mes No papá No son 16 mil dólares Al ningún mes Porque usted se va a ir Para su casa Por lo menos Va a trabajar Tres semanas En carretera Y se va a querer Para su casa Porque usted tiene familia Porque si no se le va a meter González Eso es que está claro Y cuando se le mete González Mi hermano Usted termina pagando Alquiler Y todo lo demás Y hasta los perfumitos De González Entonces usted no puede No debe Dejar de estar en su casa Más de 3 semanas Tiene que atender El rancho ¿Para qué pasa? El problema es Que 0 de lo perero Ahora acá Si tú no te vienes a mudar Si no te vienes a vivir Con tu familia Para acá Y que alquila Una cuestión Aquí a una de esas No vale la pena Porque vas a perder La familia Y vas a perder La paciencia ¿Por qué vas a perder La paciencia? Porque te vas a dar cuenta Que vas a estar trabajando aquí Durante un tiempo determinado Para sacar 4 mil dólares A la semana Como donero perero Y entonces Te vas a ir Para tu casa Con 12 mil dólares Pero para tu casa Vas a tener que hacer Un sacrificio bien grande ¿Sabes cuál es? Vas a tener que pagar Tique de avión Y vas a tener que pagar Todo eso Que son aproximadamente Mil dólares más Entonces ya no te vas con 12 Te vas con 11 De paso a que vas a tener que pagar Eso va a tener que pagar Esa semana La cuota que te corresponde El camión Que ponte tú Que sean 300 dólares Ponte tú que tú Cargas tu camión Acrédito Y te estás pagando En 1200 1300 Entonces bueno Te toca 300 dólares semanal Ya va 1300 Más el gato del seguro Que el mínimo son 250 Ya va 1550 A eso le vas a sumar El gasto del trailer Porque el trailer Te lo van a cobrar Trabajas o no trabajas Son 200 dólares más Cuántos son 1750 dólares Entonces tú dijiste que te ibas con 12 Y realmente llevas 11 Para tu casa Llevas menos de 11 Llevas 10 Para tu casa 10 y algo No vale la pena Mucha gente prefiere agarrar Y estar en carretera Y lo comprendo Con sus camiones ¿Por qué? Porque tu camión Te agarras una carga Vaya Hace todo tu recorrido Pero cuando tú te vuelves A tu casa Te vuelves en tu camión Pides carga Para donde sea que tú viva Dejen que el toque Pides carga Para que el toque Te descanse de tu casa Vuelve a salir En Kentucky Con tu camión Pero con Si te vas Si te vas a venir Para acá Para donde se Es mejor que te traiga A tu familia Alquiler aquí Porque si no La verdad No va a ser rentable Para ti No va a ser rentable Ninguno En un aspecto Y te estoy hablando De que eso De que ese dinero Que te puede producir Escúchame bien Hablando de que ese dinero Que te puede producir Es con la mayor suerte Del mundo Porque ¿Qué pasa Cuando tú llegas A cabo de esa Y te liceas Con una compañía Licearse con una compañía Es cuando Cuando a ti te entregan Cuando tú trabajas Bajo la authority De esa compañía O Independientemente Si no estás trabajando Con el authority De esa compañía Tienes el tuyo propio Trabajas igualmente Bajo El nombre de esa compañía Para mover esas cargas Entonces No sé qué pasa Que esa compañía Le voy a explicar Le voy a hacer Una ecuación simple Esa compañía Es una Y o de la gran puta Con mi madre viva Te explica por qué Esta compañía Compra 15 camiones Y licea 15 más ¿Por qué licea 15 más? Porque es difícil Conseguir choferes Es difícil Mantener el chofer en carretera ¿Verdad? Siempre ha sido difícil Eso es lo más difícil De este negocio Los choferes Lo difícil de este negocio No es el camión No es la carga Lo difícil de este negocio Son los choferes Pero qué pasa Con esta compañía Que son unas vivarachas Esta compañía Te quitan a ti Hasta el 20 Hay unas que te quitan más Hasta el 25% De las cargas Cosa que me parece Un exabruto Porque no puede ser Que una persona Una compañía Te quite el 25% Por solamente Mandate un mensaje De texto Pero bueno Eso es lo que yo quita Algunas de ellas Te dan Te dan el trailer Algunas no te lo dan Pero de igual forma Me parece un exabruto Cobrarte esa cantidad De dinero Porque un trailer No cuesta Sino mil dólares Al mes Y en ese porcentaje Te está quitando Te está quitando muchísimo Entonces tú llegas Y pones a ver El problema está En que esa compañía Tiene 15 camiones Con choferes Adivina que pasa Cuando la compañía Recibe las cargas Pueden decir lo que quieran Se pueden arrechar Conmigo La gente Pueden decir Lo que les es la gana Que tú estás diciendo Que no me interesa Pero la verdad Es que Cuando esa compañía Reciben las cargas Reciben 15 20 30 40 cargas Esas cargas Se las mandan Primero a su chofer Y de último Se los mandan A los Óndero Pereiro Que están lisiados Con ella ¿Por qué lo hacen así? Porque tú te das cuenta De que las peores cargas Los peores pozos Los lugares más recógnitos Del planeta Los manejan El óndero Pereiro Solo que los meten Para los Liz Robas Más coño de madre Solo que los meten Para los pozos Más difíciles Y más complicado Y no conforme con eso Cuando un pozo está roto Aquí se le dice Cuando el pozo está roto Cuando no están haciendo fracking Pero sin embargo Que él no está haciendo fracking Él pidió carga Al que mandan Es al óndero Pereiro ¿Por qué? Porque el óndero Pereiro Va a cargar Va a llegar a ese pozo Y hasta que ese pozo No empiece ese fracking No lo van a descargar Y entonces ¿Qué pasa? Todo ese tiempo Lo pierde el óndero Pereiro Entonces Mientras un óndero Pereiro Trabando en una compañía Hace una carga Ya el company driver De esa compañía Ya ha hecho tres cargas ¿Están viendo dónde está La marulla El chanchullo De la cuestión aquí? Entonces tú dices Tú dices Coño ¿Pero qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada Tú no puedes hacer nada El día a pie No puedo hacer nada Cuando tú te molestas Y la excusa Que te van a dar Siempre va a ser la misma No que la cosa está lenta Tú dices Oye la cosa está lenta Pero yo estoy viendo Los camiones La compañía Que van para allá Vienen y van Y vienen y van Y nunca están parados Cuando están parados Porque están Están durmiendo Ese es Ese es La marulla Que hay aquí Con las compañías Y los doneros Pereiro ¿Por qué ellos Necesitan un donero Pereiro? Porque cuando ellos Agarran una cuenta Con cualquier compañía Ellos tienen que tener La capacidad Para cubrir La demanda De esa cuenta Que están agarrando Pero Una compañía Que tiene 15 camiones No tiene la capacidad Para cubrir la demanda De una cuenta De tres pozos Entonces ¿Qué pasa? Ellos adquieren Absorben Onero Pereiro ¿Ok? Y cuando los absorben Ya tienen No 15 camiones Sino que ya ellos Cuentan con 30 camiones Y dice que son de ellos Con sus choferes Y quien dice que no ¿Qué pasa con eso? Que cuando el donero Pereiro Comienza a trabajar Cuando lo hace él Es negocio para él ¿Por qué? Porque va a ganar Más que un chofer Ciertamente Si un chofer Saca manejando aquí Ponte 1500 dólares A la semana El donero Pereiro Puede sacar 2500 Para él Posiblemente Puede decirse Que el negocio Pero a la vez De negocio Porque el donero Pereiro Tiene mucho más responsabilidades Gastos Y todos los demás Además De que estas carreteras Son sumamente dañinas Para cualquier camión Igual que el camión Se escoñeta Esos son unos Liz Roach Que me mando Que tú parece Que tú eres un paisaje lunar Son hueco Por aquí Hueco por allá Y tú ahí Se te afloja Toda hasta el alma Se te afloja Cuando tú y nada Tienes un riñón Por allá Que va a ajustar Que un riñón Todo se accidenta Hasta tú Te accidenta Mi pana ¿Qué pasa? Este No hay negocio Maltratar un camión De esa manera Cuando tú eres Donero Pereiro Porque tú sabes muy bien Que el gasto Y el costo Va a salir De tu bolsillo Y ahí es donde viene Lo difícil Además de que Vives metido en arena Y tú sabes muy bien Que la arena Se mete en todos lados Entonces eso Eso es fatal Para un camión Fatal Sin contarte La cantidad de sellos Que vas a romper Tú en ese proceso Ahí vas a romper Sellos a cada rato Y ustedes saben muy bien Lo que significa Cambiar un sello A cada rato Al principio No vale Eso no Eso es 60 dólares Está el 120 pesos Y 120 pesos Mi hermano Pero que cambia Un sello A cada rato Suele Espantoso Estoy aquí Con mi gente De Mardonia Entonces ¿Qué pasa? Ustedes tienen que empezar Que carajo Lo que está pasando Realmente Por eso que yo le digo Ustedes no se metan A Zapateros Sin conocer la suela Yo me la paso Metido entre todos lados Yo he transportado Casi toda vaina Aquí pero yo he estado Aprendiendo del sistema Y por eso que no me meto A Bonero Peregros Todavía hasta que no consiga Algo que realmente Yo sepa Que puedo manejar Yo sepa que me va a producir La cantidad que necesito Y que va a cumplir Con los requerimientos De los planes que tengo De lo contrario Ni inventen No inventen Usted no es chino Mi pana O yo ¿Qué pasa? Teniendo en cuenta eso ¿Qué es lo que le voy a recomendar Todas esas personas Que quieren venir A trabajar acá En Odessa Con Este Las cajas de arena No trabajen Ni para Onero Peregros No lo trabajen No hagan eso No trabajen Ni con su propio camión Y vénganse a trabajar Con las compañías grandes Pareciera que fuera Todo lo contrario A lo que yo les recomiendo A ustedes Cuando están en carretera Pero la realidad Es que aquí En el Los pozo petroleros Lo mejor que puede hacer Es meterte a trabajar Con las compañías grandes Como choferes De las compañías grandes No de No de onero perero Que están contratando Para trabajar Dentro de la compañía No Lo mejor que puede hacer Es venir a trabajar Como chofer A la compañía directamente La compañía No te va a pagar El 25% Es verdad No te lo va a pagar Ninguna compañía Te va a pagar El 25% De la carga Ninguna Pero te van a dar el 20% Pero te van a dar carga Porque ellos Ellos van a mover carga Para su camión Y sin embargo Para esta compañía A veces también es difícil Mover a los A sus propios camiones Con frecuencia Hay compañías Que te dan un asegurado ¿Cuál es el asegurado? Ellos dicen que Si tú no llegas A los 1500 Ellos te pagan Lo que falta Para que llegue A los 1500 ¿Por qué ofrecen eso? Porque ellos precisamente Saben cuántas cargas Pueden manejar Puedes irte a trabajar Con compañías Como Bradley's Trucking Compañía como 1842 Compañía como Cisco Compañía grande Como Sun Revolution Que son compañías Que te van a ofrecer A ti un buen equipo Para trabajar Te van a ofrecer Aparte de buen equipo Te van a ofrecer También un buen ganancial ¿Por qué? Porque el honor operero No recibe Por ninguna parte No recibe Aquello que se llaman Detention time Detention time Es el tiempo Excedente Que tú tardas Para descargar En una compañía Pero acá Eso es como dicen Por ahí Un panacobano Eso es mierda ¿Por qué es mierda? Porque fíjense lo siguiente A ti te pagan aquí En la carretera Normalmente te pagan El detention time A partir de una hora Pero acá en Odessa Para que a ti te paguen El detention time Te lo pagan A partir de las 4 horas O sea Después que tú pases 4 horas en el pozo Es que empieza a correr El detention time No vale la pena No vale la pena Para nada Entonces si tú vas a sacar Te lo voy a decir Con sinceridad Si tú vas a sacar 1500 dólares semanales Trabajando acá En Odessa Te recomiendo que te Que es porque Vives aquí en Odessa Tiene la facilidad De que tú paras tu camión Paras el camión En un truck stop Y te vas para tu casa A dormir con tu mujer Pero si usted no tiene Su mujer acá Y usted se tal Que usted se que te quiere Venir de ella Del quinto carajo A trabajar para acá Por esa Ya métese un camión Téngalo por seguro Va a sacar los 1500 semanales Pero eso es lo máximo Que va a sacar Mucha gente No que yo trabajé 24 horas No que tú puedes Trabajar lo que sea Mi hermano Pero Eso es La suerte Que tú tuviste En ese momento De que pudiera Tener las cargas Coordinadas Con el tiempo Que tú estás trabajando Eso no pasa todo el tiempo No va a pasar todo el tiempo Entonces tú ves Mucha gente Que te va a decir No es que ya Yo me compré Mi camión Y tal Se compran unos Yoke que valen 17 mil dólares Unos piazos Es carcacho Y ellos Lo que hacen Es más Es carcacho Dentro de esa compañía Loca Y se dan cuenta No Y aquí esto no está dando Me daba más Cuando trabajas Como un chofer Claro Porque ahora eres Robano de los peregros Y ahora no vas a ganar Lo mismo que ganabas Como un chofer Así de sencillo Pero si tú tienes Tu mujer acá Y tú tienes Tu familia acá Bueno para ti Es chévere Porque tú hiciste Una carga Te vas para tu casa Y a dormir Y a ella Abraza A tu cosita preciosa Pero si no Mi hermano Usted va hasta aquí Encerrado en un camión 24 horas 24 7 Y lo que va a ganar Va a ser siempre Lo mismo 1500 dólares Los tiempos Entonces usted Como un chofer Usted dice 1500 dólares Tengo que darle El 20% Tía Santa O que comete O que saca La gana Cuando tú Inés a ver Mi hermano Tú dices Coño Pero me prefiero Tener dos trabajos El que a media Abajo Porque trabajo Menos Un trabajo Aquí Un par Tan allá Y con eso Ya estoy listo Pero tú Tienes que empezar Muy bien Cuando quieras Echofé Y cuando quiera Venirse Yo tuve La suerte De tocar Con un operero Coño Que el tipo De excelente Mi pana Tipo de excelente En todos los sentidos En todos los sentidos Pero lamentablemente La compañía Tiene un criterio Por manera De la carga Que nadie Nadie entiende Muy bien No que si Hay que no Hay que tal Que Pascual Pero no te me dan Carga Espérate No Tu tal Que Que Me voy A estar Esperando Yo No Es negocio Mi conclusión No es Negocio Si quiere Trabajar Acá Métase En una compañía Grande Una compañía Grande Como Bradley Stroking Como ya les dije 1842 O 1845 No me acuerdo Con la vaina Seis Con ese tipo De compañía Que le van a pagar Un porcentaje Menor Pero le van a dar Usted la posibilidad De tener carga De lo contrario Va a estar parado Como dice Por ahí Usted va a estar parado Para ver si se puede Ganar 130 pesos Un coño Hace tiempo Con otra compañía Te ganas 90 Pero Va a ser varios 90 al día Es diferente Ahora Para venirse a trabajar Con una de esas compañías La única que está aceptando Con un año de experiencia Es Bradley Stroking Claro Pero si tú tienes problemas Estuviste algún tipo De idioti De accidente O de speed ticket Olvídate No te vengas para acá Prende el tiempo Porque nadie te va a agarrar Con tique de velocidad Nadie aquí te va a agarrar Con tique de velocidad Tiene que tener una licencia limpia Entonces lo que yo te digo Lo siguiente Tú Quieres La compañía Quiere un chofer Que tenga la licencia limpia Que esté inmaculado Bautizado Y que esté purificado Pero ellos quieren pagar Como si fueran Un zarrapastrero De la calle Ese es el detalle Acá te exigen más De lo que te dan Es en el mundo El mundo de transporte Así se trabaja Te exigen más De lo que te dan Tienes que saber eso A la hora de meterse En este negocio Este Hay muchas cosas Que se pueden hacer Sí Hay gente que está trabajando Con el agua Que le está yendo muy bien En el agua De las pipas de agua Esas son personas Que ganan por hora Ganan El promedio son De 17 a 25 dólares La hora Escucha esta parte Pero como te digo También es lo mismo Para tú poder hacer 2 mil dólares A la semana Tienes que meterte 140 horas semanales Y 140 horas semanales Por el tanto Un ejemplo En Miami Son tres trabajos Tú verás ¿Qué haces? Tú dices Sí, vale Está bien Pero son dos militos Ajá Pero son 140 horas Papá O yo 140 horas semanales Rodando como un loco Por ahí Por toda esa carretera Usted dirá Si prefieres Agarrar 140 horas semanales Aquí O sencillamente Conseguirse Tres trabajos En Miami De 40 horas semanales Cada uno Importante Que ya Bájate en tu casa Va a dormir Todos los días En tu casa No va a gastar Comida en la calle Porque aquí Se gasta Comida en la calle Se baña Uno mal Tiene que uno Paga Hasta por ahí Hay que pagar aquí Y de paso Que el Los pozos Es muy caro Aquí en la vida Bro Aquí no Tu vaina Es carísimo Caro Entonces Usted tiene que sacar Su cuenta De bebé Que quiere hacer Mi recomendación No se meta A Zapatero Sin conocer La suela Primero Entonces Hablando de esa circunstancia A mi me pasó Una vaina muy arrecha Porque yo agarré ese día Que me fui para allá Para el pozo Para el pozo petrolero Hermano Yo me había comido Una hamburguesa Y me tomé Un medio litro De una cosa De chocolatada Yo digo Yo tengo rico mal Y tal En Venezuela Hay algo que se llama rico mal Que eso es Mi hermano Eso es Una divinidad Pero aquí yo dice Bueno voy a tomarme Un chocolatito Para ver que lo que Me come una hamburguesita Con un chocolatito Hermano voy yo Tranquilo De la vida Cantando Y tal y bueno Y me voy para mi pozo Tranquilo Me empiezo yo En mi carretera Normal aquí En la 20 Pero después Agarré Liz Roa Cuando agarré Liz Roa Que es la carretera mala Que es la carretera Espantosa Yo voy temblando Mi hermano En ese camión Y hoy no voy a vivir A mi me libera Toda hasta el alma Hermano Empiezo a sentir Yo como unos espíritus Que se están moviendo En mi interior Coño Coño Que vaineta Vale Que vaineta papá Que está pasando Aquí adentro Un tsunami Un tsunami Interno Dentro de mi Coño Entonces llego Yo digo Verga Me están dando Una ligera gana De mandarle Un mensaje a Maduro Coño Pero ahora me llega Al pozo Rapapapapa Coño Mi pana Llegan como las 8 De la noche Y ese pozo No le digo Coño De que este pozo Mi pana Porque me estoy Volviendo loco Aquí ya estaba Ya estaba Su reata Blanco Y sudaba Y blanco Yo Yo brother Que es esto Mi pana Y el racapaga Llegando Y el organismo Cuando pregunta No quiere callar Llego yo Mi hermano querido Y en ese procedimiento Llegué al pozo Y aquí fue Cuando llego Al pozo Brother Habían 15 camiones En la cola No coño Pero que ahí Ni esta Vale Como que 15 camiones Entonces pasa el tipo No si va a tener que esperar Como 8 horas Porque no está Todo está parado Y estamos full Y tal No No es su madre Agarre yo Y dije Mi hermano Coño Se apagó Hay un dicho Lleganero Que dice Hay un dicho En mi país Lleganero Que dice Lo siguiente Que si está así Cigarro que se te apague Cigarro que se te apague No lo vuelvas a prender Mujer que te dejare No la vuelvas a querer Se apague Se apague Esa mierda Que votarlo Bueno Te llego yo Hermano Y cuando el tipo Dio no Que en 15 Que 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 Espera como 15 horas Bro Con su poco De camiones Ahí Como como 15 20 camiones Que había Yo digo Cuando te voy a esperar Y tal Y vamos aquí Voy a Me busco Muñequito Porque yo juego Muñequito En el teléfono La vaina Pasa Mi hermano Y en eso Empiezo Otra vez A sentir A sentir Sus espíritus Viniendo Del más allá Ras Coño Pero que pasa Con esta invasión Están Estos maleficios Vienen directamente Para el estómago No papo Yo decía No mi hermano Yo aquí me voy Mi hermano Si yo no busco Donde soltar Esta carga Mi pana Créeme Que se me van A ir los frenos Y voy a parar En el barranco Así que Dino Yo voy a ver Que hago Broder Mi malocio oriental Yo vengo A mi país De un lugar Que se llama Margarita Y ahí Nosotros Sabemos Lo que es Agachando En el monte Yo tengo tiempo Broder Que no me agacho En el monte De como 15 años Pero como yo siempre Claro Yo voy preparado Con mi super papel Toalés Yo siempre tengo Mi papel Toalés Y todo Todo por si Acaso Merece Romper Cristal Agarré Yo vi Unas vacas Por allá Aquí Yo no he visto Todavía Baños Para vacas Y si estas vacas Hacen así Tranquilamente Bate Hola Yo también Papá Así que Agarré Me metí Me bajé Del camión Paz Me puse Mi chaqueta Porque estaba Haciendo un frío Pero un frío Infernal Y decía Coño Vale Voy a cagar Cubito Pero que voy a hacer Cubito Cubito de hielo Pero no importa Vale Agarré No me importa Que parezco Que parezco Una máquina De chupi chupi Yo voy a cagar Y me va Del camión Y me fui Con mi papel Toalecito Así Pate Ola Rapasa Un padre Me quedó Bien Yo lo saludé Para la que tal Y me fui Para allá Para el monte Me llevé Mi cuchillo Ante culebra Porque ustedes Saben Como es la cuestión Pero yo después Les explico Una vaina Las culebras Porque a mí Me parece Que esas culebras Como que se fueron Pero ya les he hecho Después yo les digo Entonces llego yo Y digo Coño Los coyotes A mí Ya yo toco Confirmado Que a mí Los coyotes No me van a decir Así que ningún coyote Eso venía Molderme una nalga Cuando esté En medio del acto Del acto De relajación Y bueno Señores Permiso Maduro Atento Que te voy a mandar Algo Con un remitente Para ti Juega La garampota Póqueme Me fui Me metí Para ir para el monte Rácata Tire pista Para allá Tire vista Para acá Tire vista Para allá Nada que nada Digo Coño Está en el desierto Estaba bonito Tenía como Como una florecita Silvestre Y tal Yo coño Que lujo Papá Voy a caer Tres flores Silvestres Me metí ahí Había una matica Una vaina Hasta matica Fue Me quité La chaqueta La llena La matica Y eso quedó Como una cortinita Arre Mi pan Zapra Pa A él mismo Fue Y empecé Yo a hacer Aquel acto Hermano Yo sentía Broder Jamás En mi vida Jamás Yo estaba acostumbrado Hoy para el monte A veces a agacharme Porque ya Ahorita Cuando uno A veces Uno va para la casa Y está metido Por ahí En esos montes Uno Uno va a ponerse Y dijo Pero que vaina Tan arrecha O estoy viejo O ya Yo no te he puesto Esta vaina Hermano Yo sentía Que un frío Me recorría La espalda Pero un frío Así De eso De eso Que te ponen Catatónico Yo Que vaina Es esta Las bolitas Mías Se desaparecieron Porque el frío Que había Se echaron Se arrugaron Todas Yo decía Que vaina Tan mala Pero cuando estaba Haciendo el acto Mi hermano Yo no le para nada Tranquilo Solté mi Mi desastre Allí Me limpié Con mi papá El toal decito Raspapapá Lo metí en una bolsita Porque hay que ser Ecológico Me metí en una bolsita Lo enrollé Me subí Los pantrox Sácata Yo creo que El tiro Los coyotes Y las serpientes Desaparecieron De la zona Uff Yo Ah bueno Esto se llama Repelente Ecológico Entonces llevo yo Me he visto Y pongo mi pantalón Otra vez Y me voy Para mi camión Mi pana Broder yo Llegué a mi camión Y me sentí Todo relajado Y a mi pana Que bella es la vida Y otro de mi Que bella es la vida Que bello Es el plan Yo estaba poético Dentro de ese camión Que bella el aroma Que bella el sol Y en una de esas cosas Estoy viendo yo para allá Estoy viendo yo para acá Raspas Viendo un pana camionero Que está delante de mí Y me dice ¿Qué pasó hermano? Yo Yo estaba Mi hermano Yo estaba Yo estaba como Marihuanero Recién fachado ¿Qué pasó brother? Habla mi hermano Paz y amor ¿Qué hay brother? Mi pana El tipo me dice ¿Qué pasó? Pues tú te fui Te voy a dar Un mensaje más duro Esa tiene más duro Porque los cubanos Saben quién es Sí, huevita Oye, pero Pero para que tú Tú me atrasa Y tal ¿Qué voy a hacer? Porque que dónde iba a ser Yo lo voy a hacer Que dentro el camión Yo tengo que un sitio Donde Donde se pueda Tener mi Mi sano Y libre esparcimiento ¿Cómo voy a ello Está haciendo dentro El camión? El tipo me llega Y me dice Papo Pero tú Vida que haya casita Igual es casita Esa casita Que son como siete Casitas Que están juntas Yo tiro mi cabeza A la que haya La casita En chiquitica Si es Esa que era Y yo que me hacemos Esa casita Papá Son baños ¿Eso qué? Sí, esos son baños Ya está Ya tú Tú puedes ir tranquilamente Son los bañeros Que están por allá Para que tú Vaya Y acá Llega Tu coseta Y nota que está metiendo El balmonte Eso es un peligro A ver con la culebra Mi hermano Yo digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que venir Salir de gente? Salía Hasta diciendo Le vaina a uno ¿Por qué no hace las vainas? ¿Por qué tiene que ser? Porque siempre Tiene que venir Salido Está diciendo Uno Que había baño allá ¿Ah? ¿De por qué yo voy para allá A exponer Mi 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 dignidad A que una culebra Le meto un diente Me va a venir un estúpido A decirme a mí Mira que ya vi un baño Allá ¿Tú podías ir? Dime tú si esaína no Esaína es rolo de pajú Yo digo Pero Pero Porque tú no me vives Oño Pero que rechera Vale Oye pero yo también Que te fuiste Yo no te dije Pero yo vi que la vaina Ya está un bañito Mi pana Eso fue para mí La gran arrechera Aquí sí Hay bañitos En los pozos de trolear Tú no puedes ir A esos bañitos Tranquilamente Pero les digo algo Brother Con todo Y que la culebra allá Me podían comer Una nalga Iba a venir yo Con una colita Pero con Una cascabel Le puedo decir Con toda sinceridad Era preferible Exponerme la cascabel Porque tú No sabes Que es lo que puede haber En esos baños Portátiles Después yo me metí En un baño Esos portátiles Y yo No vale Que es esto Brother Yo aquí no pongo Yo aquí no pongo Mis cositas Que pasa aquí Vale Su huele horrible Está en este plástico Aquí Y unos frenazos Encima de esa silla No mi pana Yo aquí no me siento Pero sin embargo Si se había baño Y tú Puedes llevar Un kit de limpieza Limpieza Ni sentarte Pero coño Que iba a saber yo Mi pana Yo no sabía nada Brother Yo me llegué En fin Lo que uno No conoce Palmonte Pues aquí Dicen chicos Que no saben Como el que no ve Pero bueno Esa fue la historia Que me pasó Esa semana Esa larga espera Que tuve De 15 Casi 20 horas Esperando para soltar La carga Así que mosca Con eso Cuando vengan para acá Preparados todos Aquí no es tan fácil Como la cosa La gente dice Porque si fuera fácil No adquiriera todo el mundo No es tan fácil Y prepárese Si quiere hacer plata Prepárese a trabajar Porque no hay Quiero que lo extiendan bien Quiero que escuchen bien esto No existe fórmula mágica Que te va a volver millonario De la noche a la mañana La única fórmula mágica Que existe Aquí en Estados Unidos Es trabajar Porque si existiera Otra fórmula mágica Para hacer dinero Créeme Que no la diría Y quien la tuviera La tuviera Mantuviera calladita Porque la gente es así Así que si usted cree Que eso Esos carajos de Facebook Y esta gente Que le dice a usted A este millonario Cómprate Este Ferrari En tres meses Pues yo no lo compré En dos Eso es mentira Papá Son guisos Él se compró Ferrari A punta de pajugos Y como Como muchos Que creen En esa estupidez Y empiezan a meter Dinero Donde no es debido Te quiere hacer dinero Trabaje Papá Trabaje No hay otra No hay otra Nada de camino fácil Aquí el dinero Se hace trabajando Tienes un capital Monta una vaina A una verga Pero no te pongas Estándole tu plata A nadie Para que te haga dinero Porque eso es para Hacer el dinero Él va a hacer dinero Pero con tu dinero Es el que se le va a hacer Para él Pero tú el tuyo De atrás de todos los perdidos Así es Esta vida Mi hermano Esa fue la historia De Ultratumba De esta semana Le mando un abrazo Bendiciones a todos Gracias por visitar mi canal Buena vibra Hasta la próxima